¡Fuimos a comprar un vestido! ¡Fuimos a comprar un vestido! ¡Fuimos a comprar un vestido que estaba todo cerrado! ¡Y mi niña lloró tanto que inundó todo el polián! Después, sin rumbo fijo, caminamos lentamente hasta llegar a una plaza de un poblado de Cérez. De golpe, la niña dijo, en la gran fiesta del pueblo, aunque nadie lo permita, desnuda, suele bailar. Y para nuestra sorpresa, un ángel apareció con un vestido en la mano que a mi niña regaló. ¡Milagro! dijo la niña, ¡y milagro! dije yo. Y el ángel se fue contento, y ahí le dice, un saludo, la niña y yo. Comenzamos a correr por la vida para llegar a la fiesta con tiempo para ensayar. El dorado del vestido hacía que mi niña reluciera y yo me puse a cantar como un lófano de alegría. ¡Olé! Y así, cantando y bailando. En la gran fiesta del pueblo conseguimos un aplauso que jamás colgaremos. ¡Aplausos! 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 a lanzar sobre la tierra donde descansan los muertos para que tengan sus piernas mueve tu cintura al viento y deja volar tus manos sin miedo mi bella niña que te acompaña mi canto entrecierran los ojos y salta sobre la tierra que te aconeando la fuerza para que tengan la brava ¡Ole! No tengas miedo no temas que estamos en la fiesta con el cantar de los muertos la muerte siempre se rica y la muerte se rica y la nueva vida viene cuando ella mueve elegante su cuerpo para el amor para el amor mi niña su cuerpo es bento todo su cuerpo niña temblando al viento para el amor mi niña su cuerpo entero todo su cuerpo todo su cuerpo niña temblando al viento ¡Ole! ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias. Esta noche. Esta noche del himno se palma, le voy a aparcar la tristeza que tengo dentro del mar. Yo fui feliz cuando tuve a la amada entre mis brazos, y cuando ella se fue, cual pájaro libertario, solo y triste voy andando para poderla encontrar. Y como lejos se fue, y nunca la podré hallar, voy a recitar un verso, donde voy a retratar el alma mía. Que enferma, paga, sin poder parar. Gracias. 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 Con tanta fuerza y bondad que yo ni siquiera puedo comenzar a caminar. Cuando abandono mis ganas de quererme liberar, ella se pone contenta y me abrazo en su bailar. Y la ternura le llena la cara y también las piernas. Y yo caigo derrotado frente a esa mujer sin paz. ¡Aplausos! Es un movimiento oculto lo que se hace presencia iluminada. Un verdadero amor no se recuerda nunca. Un verdadero amor no se recuerda nunca. Noche de locura donde el recuerdo de tu piel era todos los recuerdos. Estendía sobre mi piel tu vida, tu piel, amante de los misterios. Amante loca, empecinada, ciega, cuando había baile, cuando el poema era la música, era tu piel la que bailaba en cada tiro sobre finísima, en cada salto sobre la humanidad, danzaba y a la vez con elegancia desaparecía. ¡Aplausos! ¡Bravo! 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 De volando, todo es una ilusión Somos los títeres en las manos De un viento cruel Desconocido viento que nos lleva Más allá de nosotros De bravura De sensibilidad ¡Qué alegría! Amor mío Amor mío Vuelve tu cara hacia la noche De allí nadie podrá descubrir nuestro amor Y algunos llegarán a decir Que nunca pude templar una guitarra Pobre de mí en algo Sin saber qué decir Cuando me vean volando Entre tus piernas Tus alas sobre el mundo Pobre de mí Amante ligero de la misma Desgarrador silencio del poema O bruma desatada O soledad Y cuentos Donde la bella Se desvanece Anto de la ley ¿Qué står? ¡Gracias! 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 En tu alma, movimientos como delirios en carrera, miles de gacelas, millones de voces pidiendo libertad para bailar, algo de locura para los pobres, sentimientos costinianos. ¡Gracias! ¡Gracias! Andarán diciendo que estamos enamorados y nadie se dará cuenta de que tú bailas y yo canto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!